Otra vez llegué a matar los envidiosos Que dicen que están mal pero no saben Otra vez llegué a matar los envidiosos Que dicen que están mal pero no saben Toma, 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 toma Dale moneta, toma, 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 toma Toma, 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 toma Te quiero ver me llanando Me llagueale que ella quiere por detrás Te quiero ver me llanando Me llagueale que ella quiere por detrás Tra, 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 tra Que ella quiere, que ella quiere ra, 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 ra Oh, 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 oh Otra vez llegué a matar los envidiosos Que dicen que están mal pero no saben Otra vez llegué a matar los envidiosos Que dicen que están mal pero no saben Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Gracias.